Por tercera vez durante la etapa estival, llegó Circu a la tierra del Sucuzucó. Con la graciosa conducción de los traviesos payasos Pepín y Reguilete, anfitriones del espacio televisivo nacional Peque Soy, los santafeseños pudieron disfrutar de humor, actos de magia, malabares, contorsionismo, equilibrismo y otras manifestaciones circenses. Y como novedad en esta ocasión, de Alejandro y su amigo el perrito Tom, que demostró habilidades para conducir un barril, caminar en zig-zag y montar cachumbambe, y cautivó mucho al público infantil con el cual interactuó en el escenario. El espectáculo del Circo Soy, como en las ocasiones anteriores, fue un espacio propicio para la risa, la alegría, el asombro, el entusiasmo y el sano esparcimiento, sobre todo de los más pequeños de casa, en la antesala del reinicio de su curso escolar. El Cine de la Fe y la Casa de Cultura Mongorribe se acogieron durante la etapa estival un gran número de acciones recreativas para los lugareños. La música, la danza, el teatro y el circo, por aquí desfilaron y encontraron en los santafeseños, pese al intenso calor que se vive en estos locales, y más en los meses de verano, de un público sensible, entusiasta y agradecido, y que está apto para recibir a otros artistas y espectáculos de primera línea que solo se presentaron en la capital. Precisamente la falta de climatización es uno de los aspectos que lastra que lleguen hasta el segundo poblado en importancia de la isla. Pero si el público aguanta las altas temperaturas para poder alimentarse de la espiritualidad que solo aporta el buen arte, bien podrían hacerlo también los artistas, o al menos que no quede por parte de a quienes les corresponde proponérselo. Yulia Calaña y Slavision.